gloria a Dios, aleluya, Dios les bendiga a todos, amén, la paz del santo de Israel sea para usted, sea para mí y para Jerusalén, amén, gloria a Dios, aleluya, quiero compartir una palabra que el Espíritu Santo me está inquietando hablar con ustedes en este momento, amén, seguimos en adelante las damas en el grupo que estamos ayunando, amén, gloria a Dios, aleluya, seguimos en las oraciones, seguimos en el clamor sabiendo que estamos en un momento muy difícil, sabemos que un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados, amén, gloria a Dios, así que Dios es bueno y para siempre su misericordia, vamos a orar y busca tu Biblia, amén, quiero que que vayas a a un capítulo que quiero tocar con ustedes para la gloria de Dios, amén, y quiero que pongas muy importante este mensaje que quiero hablarte, amén, vamos a orar rápidamente, padre delante de tu presencia, venimos nuevamente dándote gracia, dándote gloria por este privilegio que nos das, padre, en este día, de alabar y bendecir tu santo nombre, por tu Dios amado Jesús de Nazaret, te pedimos perdón de nuestros pecados, que pases carbón encendido, que nos libre, padre santo, de cualquier blasfema contra tu espíritu santo, que nos libre, padre santo, de hablar una palabra que dañe, una palabra, Dios mío, que traiga, Dios mío, distracción a lo que tú quieres hablar hoy en esta hora de nuestras vidas, ayúdanos a seguir caminando, padre, y cada día en unidad en la santidad, en el temor en el cual, padre, nadie te verá, ayúdanos a estar gozoso y en paz todos unidos, padre, te pido la bendición sobre cada oyente, te pido, padre santo, que te siga glorificando en este ayuno, en los clamores, en la oración de madrugada, la oración de vigilia, te pido que sigas bendiciendo a todo aquel que se está forzando cada día a buscar tu rostro y estar en tu verdad, ayúdanos a permanecer en tu verdad, líbranos, padre, de toda falsa doctrina, líbranos, padre santo, de todo mover, padre santo, de apostasía, líbranos, mi señor, ayúdanos a seguir adelante, bendice al pueblo de Israel, bendice cada nación, bendice, padre mío, a cada pueblo, a cada barrio, a cada ministerio, a los amigos, a las amigas, sea tu bendición sobre cada uno de nosotros y que podamos seguir, padre mío, agarrado de tu mano, mi señor, te lo pido creyendo que tu hido santo está inclinado, padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Mesía, en él espero mi redención, amén, amén, amén. Dios les bendiga más, amén, tu hermana en Cristo bajo el ministerio cántico profético, amén. Quiero compartir rápidamente la palabra de Dios, quiero invitarte que vayamos a la palabra de Dios en en Mateo, amén, Mateo capítulo doce, amén, aleluya, mi alma lava la gloria de Dios, santo Jesús, Mateo capítulo doce, desde el verso veintidós hasta el verso treinta y dos, quiero tocarte rápidamente esta palabra sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, amén, hay una inquietud en el pueblo y es nuestra responsabilidad como nosotros ministerio, amén, ayudarla a ustedes, amén, usted sabe que ya voy para mis diez años moviéndome en el campo ministerial como evangelista para la gloria del Señor, respondiendo el llamado que él me hizo mis bajas, en mis altas, mis caídas, en mis detenciones, pero la misericordia de Dios me ha levantado, me ha restaurado y vamos adelante, amén. Y es muy importante cuando vemos algo que está desenfrenando al pueblo, que lo lleva como decimos los puertorriqueños a cuesta abajo, es muy importante traer la amonestación, hablar al pueblo. Y antes, antes de hablar sobre la blasfemia del Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, en esta madrugada el Espíritu Santo de Dios mostraba un sueño para una dama y este, y esa palabra, amén, es muy importante que siempre esperemos en Dios para hablar la palabra, porque te quiero hablar un poquito sobre esta palabra que es para esta dama, porque es muy importante que entiendas el mensaje que te quiero hablar. Muchas personas dicen, yo soñé, yo soñé, yo soñé. Cuando es Dios hablando tu vida, Dios te va a confirmar la palabra. Cuando es Dios, Dios te va a dar la autoridad, tú vas a sentir paz, no vas a sentir miedo, no vas a sentir miedo. Cuando es Dios hablando, usted conoce, la oveja conoce la voz de su pastor. Y claramente, este, es una palabra que quiero compartir un poco con ustedes, porque sé que hay muchos que, que como esta dama pueden turbarse también. Hay muchas personas que están saliendo del país donde se encuentran. En todas partes, nación, barrio, pueblo, ciudades, hay caos, hay crimen alto, hay violencia, hay ataque. Claro, ¿qué es lo que nos dice a la palabra de Dios? Que nos vayamos a los campos. Es lo único que dice a la palabra de Dios. Y yo sé que todos están pasando por decisiones y no está muy bien la economía en muchos de sus, de sus casas. Pero cuando usted va a salir a que usted tiene algo guardado de dinero, que usted dice, bueno, voy a comprar, voy a alquilar, me voy a mover, estoy pensando. No vayas a pensar por un clima. No vayas a pensar por, porque se te abran puertas de trabajo. No vayas a pensar por el bien de tus hijos, por el bien de tu matrimonio. Una persona cristiana, toda dirección va a ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando usted toma una decisión y la toma fuera de la voluntad de Dios, ¿sabe lo que le va a pasar? Viene consecuencia catastrófica de fracaso. Eso es lo que viene. ¿Qué fue lo que le pasó a Abraham por, por decidir, decidir a acostarse con una de, de las sirvientes de, de, de su esposa, Sarai? Tuvo que ver la, la triste realidad cuando, cuando ese pequeño tuvo que también irse. Y le dolió. Vienen consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, es de tus extrañas, que nacerá tu hijo. Es con Sara. Entonces, es muy importante ir a la presencia de Dios. ¿Qué hago? ¿Cómo me muevo? Entonces, si usted dice ser cristiana, creyente, la denominación que sea, el estudio que usted se esté dando, este, es muy importante ir a la presencia de Dios. No, es que mi esposo dice que él quiere para este lugar. A lo mejor tu esposo es ateo, a lo mejor tu esposo no ora, a lo mejor tu esposo no tiene temor de Dios. ¿Qué vas a hacer mujer? ¿Qué vas a hacer mujer de Dios? Dios, yo quiero ir a la dirección que tú quieres que yo vaya. Dirige mis pasos. Ponle en el corazón de mi esposo tu querer, no el que lo que él quiera hacer. Entonces, es muy importante. No es que la mujer sabe edificar la casa y siga al marido. Un marido que tema a Dios. Un marido que va bajo la dirección de Dios. Pero un marido que no ora, que no ayuna. Un marido que no, no. Usted tiene que esperar en Dios porque va a fracasar. Y mucha gente porque está viendo lo que está pasando en esta ciudad, en esta nación, ¿qué quieren hacer? Agarrar maletas y me voy. Porque Estados Unidos está mejor. Póngase a estudiar primeramente. Porque Estados Unidos, hay gente viviendo bajo un puente. En Estados Unidos no están las cosas como estaban antes. Y en Estados Unidos, cuando venga el juicio de Dios para Estados Unidos, cuando digo Estados Unidos, digo Nueva York, no estoy hablando de Puerto Rico. Estoy hablando con Érico, Nueva York, Massachusetts, todo, toda esta parte para acá. Cuando venga lo que va a venir, no es lo mismo estar en un lugar caliente, un lugar caliente que usted pueda decir, haga un fogón afuera, no hay luz, haga un fogón afuera, no hay agua, déjame ver quién de los vecinos a lo mejor tiene un pozo o dónde está la quebradita, dónde está el río. Pero en estas ciudades, ¿dónde? A menos que pasen los troces, a menos que o los camiones a traer, este, a traer agua, a traer alimento. Se detiene. Los supermercados máximo tienen para tres meses. Les exorto estudiar y les exorto antes de moverse a un, una decisión como es esta, donde papá y mamá es responsable de sus hijos. Deslíguese. Hay gente con ese pensamiento, no, que mi cuñada, que mi cuñado, ellos se van para aquí, se van para allá, muy para allá. Deslíguese. Su familia es su esposo, su familia es sus hijos, sus hijas. Deslíguese. Ya es otra cosa que ellos quieran seguir ustedes, pero usted tiene que seguir a Dios. Usted tiene que seguir a Dios. Yo nunca me he proclamado profeta, nunca. Pero cuando te doy un mensaje y te digo, así te dice, el Espíritu Santo de Dios, tenga cuidado. Con decir, ah, ah, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado, porque yo no juego con esto. Yo no juego con esto. Tenga mucho cuidado. Muchas personas que no, yo hago, yo, se han inclinado a la carne. Usted no puede inclinarse a la carne, los deseos de la carne. Usted no puede inclinarse. Si su esposa, caballero, que me está escuchando, no, ella quiere, ella quiere irse para Nueva York y usted para Puerto Rico. Y ella, no, que mira lo que está pasando en Puerto Rico. Peor cosa vendrá para acá, para Nueva York. Peor cosa vendrá para acá, para Florida. Peor cosa vendrá. No, hermana, no te estoy maldiciendo. Yo no estoy maldiciendo ningún pueblo, ninguna ciudad. Yo te estoy hablando lo que llevo estudiando. Yo te estoy hablando lo que el Espíritu Santo me lleva hablando hace rato. Que si usted está bajo la bendición de Dios, no perecerá. Pero hay que estar bajo la bendición de Dios. Usted no puede estar moviéndose, moviéndose como la ola del mal, para aquí, para allá, para donde caigo. Usted no puede estar moviéndose como las hojas que van, van donde el viento la golpee, no. Es necesario que la mujer de Dios y el hombre de Dios, es tiempo de orar, es tiempo de ayunar, es tiempo porque Dios tiene boca y te lo voy a seguir diciendo en todos los mensajes. Dios habla, Dios confirma. Déjese ya de estar buscando las medias verdades o las falsedades que hay aquí en Facebook, en YouTube, en Instagram. Es ya necesario que entiendan que es hora de volverse a la senda antigua y buscar el rostro de Dios en ayuno y en oración. Deje de estar buscando. Hermana, tuve este sueño, dígame la interpretación. Cuando Dios le daba un sueño a José, José tenía que buscarlo a donde otra persona. Hello. Esto es serio, lo de Dios es serio, pague el precio, pague el precio. No, es que yo sé que Dios lo usa a usted, pague el precio, que Dios también te va a usar a usted. Éntrese a su cuarto, a su aposento, pague el precio. Estamos en un tiempo de tanta apostasía, de falsedades y el pueblo engañado, el cuerpo de Dios tristemente parte desenfrenado. Tras de qué me dice, qué me cuenta, qué hago. Así como la antigüedad, Dios le pegó el paladar al profeta, va a ser porque Dios está cansado. Dios está cansado y me da tristeza, pero lo voy a decir claramente. Muchas mujeres, muchas mujeres tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios, por estar siguiendo a esta mujer que parece misión nivel, a esta mujer, a esta otra, a este otro hombre, tenga cuidado. No, es que ella da clase de hebreo. No, es que ella predica fuego. No, es que, no, ella lo que te está dando un mensaje con la psicología totalmente, alimentando tu ego. Cuando la palabra es de Dios, te va a cortar cuando es palabra de Dios. Cuando un estudio de Dios te va a cortar. ¿Por qué? Porque Dios te va a decir dónde estás cayendo, dónde, dónde estás seca. Amén. Busca la presencia de Dios, tenga cuidado, tenga mucho cuidado. De que las cosas van a ponerse mejor, no. No, porque estamos en principio de dolores. Estamos viendo lo que, lo que tristemente, lo que tristemente, va a pasar, pero mayores y mayores en la gran tribulación. Que la calor que hace, eso lo estudiamos, lo estudiamos en el estudio de arrebatamiento. Peor vendrá la calor. El hambre, peor. Las pestes, las enfermedades, peor. La violencia, que matan por aquí. La gente, no, que ya está malo. Vea las noticias de aquí. Lo que pasa es que las noticias de acá, yo vivo en con Érico. Si usted llega a ver las noticias, usted va a decir claramente, está feo la cosa. ¿Dónde? En todas partes. En toda la república, en todas las ciudades. ¿Por qué? Porque Cristo viene a llevarse a la novia. Es por eso. Es por eso. Entonces, no pierda el tiempo. Póngase a orar. Póngase a orar para que Dios le hable a usted. Usted con Dios. Usted con Dios. Deje estar cogiendo, como yo digo, como hablamos los puertorriqueños, cogiendo pon. y nos quiere pagar. Usted va allá a la plaza pública de cada pueblo en Puerto Rico y usted tiene que ir al carro público y pagar. Quiero que me lleve a este pueblo. Yo soy de Aguada, me creí en Aguada, Aguadilla. ¿Cuánto es? Dos pesos, tres pesos. Pero hoy en día, no. La gente quiere hacer así con el dedo. Dame pon, dame pon. Y vienen las consecuencias. Te violan espiritualmente. Te violan espiritualmente. Y después está con todas las heridas, con todos los traumas. ¿Por qué? Porque no, es que ella me profetizó. Él me habló lengua, me dio este mensaje. Pero Dios te habló. Dios te habló. Entonces, es muy importante. Yo doy el mensaje que Dios me da. Si lo quieren creer, bien. Si lo quieren desechar, hay a cada persona. Pero hay personas que Dios les habla y se hacen los locos, se hacen las locas. Y después viene el grito. Ay, 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 ay. Mira qué mal me va aquí. Dios te dijo que te fueras para allá. No, es que te turbaste. ¿Por qué no te pones a orar? Dios, necesito este trabajo. Óbreme las puertas. Examínate. ¿Estarás diezmando? No. ¿Estarás ofrendando? No. ¿Te estarás congregando? No. Porque ahora todo el mundo se congrega aquí por la internet. Hello. Eso es lo que pasa. El pueblo, hay muchos que están desenfrenados. Quieren vivir, quieren vivir un evangelio a su manera y esto no a su manera. Esto es lo que diga la palabra de Dios. Y si la palabra dice, esto no, esto no. Esto sí, esto sí. Entonces, eso es lo más importante. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Lot? No, yo me quedo aquí, aquí en su domingo morra, el sobrino de Abraham. ¿Y qué Abraham? Se lo iba a echar al hombro. No, vente, te voy a obligar, vente conmigo. No. Que Dios te cuide. Pero es que tú sabes lo bueno y lo malo. No, pero es que aquí, yo no voy a practicar lo que ellos practican, pero es que aquí yo puedo vender mis cositas, hacer mi trabajo. Así está la gente. Hoy en día, hablando en mis palabras. Así está la gente. Aquí, aquí me conviene. No, aquí este es el clima que me gusta. Aquí es mejor para mis hijos. Lo mejor para tus hijos es, es la palabra de Dios. Enséñale el temor a Dios. Enséñale el temor a Dios, aunque se aparten. Aunque se aparten, la palabra ya está. Y ese trabajo le toca al Espíritu Santo. ¿Cuál es mi trabajo? Orar por ellos. Pero no le aplaudo el pecado a mis hijos. Aunque no me hablen, aunque no me escriban, aunque no los vea. ¿Me duele? Claro, soy madre, soy soy humana, pero Dios me da dominio y se los entrego a Dios y son tuyos. Tú me los diste en prestado. Me los diste en prestado, porque los hijos son en prestado. Pero la gente idolatrando al esposo, idolatrando al esposo, idolatrando, idolatrando, idolatrando y hasta acá de trabajo. ¿Y dónde está el tiempo de Dios? Y trabajan ocho horas, doce horas y más horas y más horas. ¿Y dónde está el tiempo de Dios? Te levantas corriendo, te ponen los zapatos, gente ni da tiempo de bañarse, ni lavarse la boca. Hacen todas las cosas en el carro. Por eso son tantos accidentes, problemas de salud, problemas de higiene, infecciones. Entonces después, todo esto que te te... Mire, todo esto a mí me lo escriben. Tantos problemas que hay por las malas decisiones. Tenga cuidado con las decisiones. La gente a veces quiere ser tan buena y te voy a ayudar. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Entonces, no estudia la palabra y después vienen los problemas. Hermana, vamos a la palabra y mire lo que dice la palabra. Porque nunca tuviste tiempo. Si usted comienza a vivir una vida de abrir la palabra de Dios todos los días, no espere llegar al templo. Empieza a abrir la Biblia todos los días. Usted va a darse cuenta que hay cosas que usted no sabía, que había prácticas que usted estaba haciendo, que eran erróneas, que habían fiestas que son paganas, que usted va a decir, no, yo no vuelvo a celebrar esto en este año. No, estas son las fiestas de Dios. Esto es lo que yo voy a hacer. Entonces, te vas a dar cuenta. Pero hay que orar para que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Porque la verdad está en el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Él llevó esa palabra. Inspiró a estos hombres preciosos a escribirla. Pero tristemente, tristemente, a muchos no, no le gusta. No le gusta. Entonces, les he solto antes de, mire, no es tiempo de vender su casa, su terreno. No es tiempo. Oígame lo que le estoy diciendo. Oígame. Porque esto viene en peor, en peor, en peor. Si tiene una casa, alquílela. Alquílela. Si usted tiene que irse, alquílela. Oh, hermana, es que yo no confío en nadie. Mire, para eso está la sesión ocho. Asesórese. Eso le mandan el chequecito directamente a la cuenta. Asesórese. Estudie. Edúquese. Haga un papel, un list con un abogado. No se entre en problemas. Ah, no, que es mi familia, que es bueno, que yo la conozco, que es mi amiga, que es mi amigo. Se endemonean. Después tú no conoces, tú dices, pero es que ella no era la amiga que yo conocí. Este no es el familiar que yo conocí. Esto es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque se están endureciendo cada día los corazones y el amor se está, mire, envaneciéndose. ¿Por qué? Porque no hay temor. Y si no hay temor, en sus corazones para Dios, tristemente, reina las tinieblas. En esos corazones. Y eso es lo que está pasando. Entonces, usted, si alguien le dice, hermana, yo tengo un sueño con usted, una palabra. Usted sabe que él está dando esa palabra. Por los frutos los van a conocer. Entonces, si usted sabe que esa mujer o ese hombre, lo que habla por la boca, se cumple. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Y la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. El que tiene dones es polvo. Los dones nos salvan. Vas todavía más pleito con el diablo y los demonios, vas a tener, Señor, reprenda. Hay que mantenerse viviendo más humilde. El que tiene dones, el que tiene talento, el que tiene ministerio. Somos servidores de todas estas personas lindas, de las comunidades, de en todas partes que Dios nos ponga para servir. Pero hay que hablar las cosas como hay que hablarlas. Algo por el cual quiero hablar sobre el tema de la blasfemia con tal espíritu es por una foto que está moviéndose, especialmente aquí en Facebook. También un video que hay en el canal de YouTube, no sé de quién es, sobre el siervo Gigi Ávila. Mucha gente dice, ay, hermana, usted, que lo que, yo no idolatro a nadie, porque la idolatría es pecado. Hay ustedes que solo dicen de su boca para mi vida, ahí ustedes con Dios. Usted idolatra a Israel, usted idolatra a Jerusalén. Eso es la mentira que sale de tu boca y te enreda. A mí no me interesa eso. Yo sé que la idolatría es pecado, idolatría con un objeto, idolatría con un humano, idolatría con un muerto. Yo sé lo que es eso. A mí no me interesa lo que tú hables de mí. A mí me interesa lo que Dios piense de mí y lo que Dios me diga, hable, hablo y seguiré hablando. Tristemente, hay una foto y esa foto, han puesto y están hablando sobre las lenguas que hablaba el siervo de Dios, Gigi Ávila, que está descansando, esperando el arrebatamiento y se están burlando y han blasfemado, no contra Gigi Ávila, oígame esto bien, sino contra el Espíritu Santo de Dios. Ahí está el problema. Usted puede blasfemar contra mí, contra Dice Agudo, contra el ministerio. Pero aquí el problema es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Hay gente, oiga bien, hay gente, hay gente que maldicen a Dios. Hay gente que maldicen, cuando hablamos de Dios, hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios, pero son tres personas. Amén. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, la manifestación, la señal, los prodigios, los dones, hay que tener cuidado. Pero hay gente que maldicen. Yo me recuerdo una visión que Dios se glorificó en mi vida y yo veía como la gente, yo veía como la gente maldecía, maldecía el nombre de Jesús. Óigame esto bien. Y yo no podía ver el rostro de Jesús, no lo pude ver, pero vi su ropa, una ropa larga, una túnica larga, y yo miraba como caía, una nube cubría su rostro y yo veía como unas lágrimas caían. Y me decía el Señor, yo escucho cuando me maldicen, yo los veo cuando me maldicen. Y yo pasaba, mire hermano, en mi espíritu por las paredes, yo estaba pasando y yo veía esta escena, yo iba llevada por cada hogar que maldecían. Y fue algo que yo nunca voy a olvidar, esta experiencia. Mucha gente me ha dicho, hermana, escriba todas esas experiencias en sus libros. Vamos a ver, estoy en el proceso en este libro que estamos haciendo, vamos a ver después si haremos eso. Amén. Aunque casi todas las hemos hablado por la radio, por YouTube, donde Dios me permite llegar a predicar, lo que Dios ponga en diferentes lugares, Dios me dice hablar esto o lo otro, es porque la necesidad está ahí. Y las personas no entienden. Una persona, una persona puede maldecir en su ignorancia porque no tiene tal conocimiento. Y esta persona, si Dios la perdona, puede maldecir en nombre de Dios y Dios la perdona. El mismo siervo de Dios, Gigi Ávila, en su testimonio, él habla de la manera que él maldecía, estando jugando pelota en el parque. Entonces, es muy importante entender esto. Pero otra cosa es lo que es la blasfemia. A mí yo ayer escuchaba, no ayer, no anteayer, una dama y ella hablaba que oraciones en YouTube, oraciones para que si has blasfemado, tú puedas ser perdonado. La palabra de Dios dice que el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Llevo hablando rato. Tenga cuidado a quien usted escucha. Tenga cuidado, tenga cuidado de las predicaciones, de todas estas plataformas, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, toda esta plataforma de TV, radial, tenga cuidado. No importa cómo se vea, cómo él se vea. No importa cuánto sepa hebreo, arameo, griego, los viajes. No importa el conocimiento. No importa nada de eso. La palabra dice que es por su fruto lo conoceré. Y entonces, hay en YouTube muchos canales, especialmente mujeres, que están enseñando clases de cómo orar. Y repita así, repita así. Tenga cuidado con todo esto. Tenga mucho cuidado. Se lo llevo diciendo hace mucho tiempo. Tenga mucho cuidado. Muchas de estas cosas te están alejando de la presencia del Espíritu Santo. Muchas de estas personas que están dando clases, clases de raíces hebreas, clases que dicen que tienen rabino, otros que se proclaman rabino. Tenga mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque muchos de ellos son falsos. Muchos de ellos, muchos de ellos, no estoy diciendo todos. Muchos de ellos, lo primero que te van a hacer que usted renuncie, que usted renuncie, es a proclamar el nombre de Jesús porque es blasfemia. Blasfemia, Jehová, mencionar, llamar a Dios por Jehová, es blasfemia. Todo esto ya yo lo he estudiado ya. ¿Cómo es que antes tú decías Jesús te necesito y sentías la presencia de Dios? ¿Por qué ahora es blasfemia? ¿Qué pasa? Porque un hombre te lo dice. Manténgase en la palabra de Dios. Iglesia, iglesia, manténgase en la palabra de Dios. Tenga cuidado con todos esos libros que se están vendiendo. Claro que hay muchos rabinos que nos han ayudado a conocer más la historia bíblica. Que nos han enseñado y nos han sacado de aún de cestas religiosas. Tenga cuidado. Mucho cuidado. Mucho, mucho, mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces estaban hablando en un video de YouTube que no sé si mujer o hombre. No sé. No me gusta añadir los asuntos. Pero el video se trata, porque no sé si es mujer o hombre, porque agarraron el video y lo pusieron como voz de robot. Y es un testimonio de que alguien que fue que al infierno y está diciendo que Gigi Ávila está en el infierno. Y que hay una carta que le envió. Oigan la mentira. La mentira. Le puedo dar testimonio. Una visión. A cuando yo creo que fue ni un mes de Gigi Ávila partir de esta tierra y ir a la presencia de Dios al descanso, al paraíso. Dios me había mostrado, me había hablado. Me dijo, mi siervo está descansando aquí en el paraíso. Dios me dijo, me dijo, está descansando. Y yo no lo hablé. Porque cuando profeticé, que el video está, la fecha y todo. Cuando profeticé de la muerte del siervo de Gigi Ávila, lo profeticé. Porque son de las señales del juicio para Puerto Rico. El Espíritu Santo dijo, me llevo una de las columnas de Puerto Rico espiritual. Ahí, usted sabe lo que son las chinches. Yo no las he visto. Pero he estudiado sobre ese animal. Y acá, en Connecticut, Nueva York y todas estas partes, Boston, Massachusetts, la gente le gusta recoger las cosas de la calle. Porque están en buenas condiciones, pero tienen ese animalito que es peor que la cucaracha. El chinche. Y así me hicieron conmigo. Me cayeron arriba como ese chinche. Ese animal, cuando te agarra, te quiere comer y te deja ronchas. Y un picor. Y me recuerdo, a mí nunca me ha picado, ni me ha pasado. Gloria a Dios, que Dios me libre de ese suceso horrible. Y me recuerdo que cuando profeticé y dije, el Señor, ¿verdad? Lo que está hablando el Espíritu Santo, que se llevaba el siervo de Dios al descanso. Me cayeron como a chinche. Esos mentiras. Estaba blasfemando con tal Espíritu Santo. Porque el siervo de Dios, él había dicho que se iba en el arrebatamiento. Pero, Dios, ¿verdad? El siervo de Dios, Gigi Ávila, él estuvo predicando y predicando que Cristo viene, Cristo viene. Para que usted va a la misericordia de Dios con nosotros. Cuánto Dios ha extendido y ha extendido, ha extendido, que su Hijo venga a buscar el pueblo. Miren, muchos años. Muchos años. Y la gente, por su negatividad, ignorancia, o por sus corazones duros, no entienden esto. Que es pura misericordia de Dios, que Dios, el Padre, no lo ha dicho al Hijo, ve a buscar, a buscar el pueblo. La gente no entiende eso. Entonces, después, Dios puede darte una palabra como se la dio el siervo. Porque el siervo lo dijo, yo me voy en el arrebatamiento. Pero después, entonces, pasó que no, que Dios se lo llevó al descanso, sin ver, sin ver físicamente el arrebatamiento. Pero sí, él vio el arrebatamiento y habló y testificó. Y mucha gente le hablaron muchas cosas lindas. Pero la cosa es que eso fue algo que, en contra de mí, y Dios me dijo, calla, a silencio. Dale tiempo al tiempo. Porque yo lo vi. Yo lo había escrito al ministerio. Y cuando Dios me lleva a Puerto Rico, meses antes, Dios me da la oportunidad de compartir. Estuve en Camuy y me llevaron al siervo de Gigi Ávila, a la casa donde yo me estaba quedando, que era parte del ministerio que él tuvo, del ministerio de oración. Y allí lo llevaron. Compartí con él. Estaba mi tía y estaban otros caballeros más. Y compartimos con él. Que tengo fotos. Oramos. El Espíritu Santo descendió. Y después, cuando llegué acá, entonces fue que el Espíritu Santo me mostró, me mostró que se lo iba a llevar. Entonces, pude ver un camino, un camino estaba lleno de flores y lo veía a él. Lo veía a él transfigurarse, jovencito, irse por ese camino. Y yo entendí que él ya se iba. Después, como a las ocho o algo así de la mañana, me llamó uno de los evangelistas y me dijo, hermana Daisy, no ha salido una noticia, pero sí ya el siervo se fue al descanso. Y me recuerdo que estuve en ayuno llorando porque me dolió mucho. Por eso es que me duele ver, me duele ver lo que está pasando. Me duele que han hablado de mi persona y ella anuncia que le compran los libros al ministerio. Me duele porque doy testimonio que todos los libros que el siervo de Dios, Gigi Ávila, escribió, lo dice él y lo testifica en cada página que fueron en ayuno. La hermana Gloria Velázquez, que es del clamor de las madres, que todavía está en el ministerio de Gigi Ávila, allí en la televisión, ella fue testimonio de que ella pudo ayudarle en los arreglos para estos libros. Y en los libros usted, cuando los compre usted, o los que los tienen, puede leer quiénes fueron que le ayudaron, él testifica. Y me recuerdo que Dios me ha bendecido con toda esta gente linda acercándome a ellas. Y puedo decir que el siervo de Dios está descansando en el paraíso, allí en el tercer cielo. Puedo decir que las lenguas del siervo de Dios, Gigi Ávila, el evangelista, Gigi Ávila, las lenguas son del Espíritu Santo de Dios. Que tenga cuidado porque puede, puede caer en blasfemia. ¿Por qué digo puede? Porque si usted lo hace ignorantemente, Dios sí tiene misericordia. Pero eso es un trato de usted con Dios y tiene que arrepentirse. Y yo no sé qué puede pasar. Pero casi siempre ya la persona habla afirmado, le entra un espíritu de error y tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces, todo esto tan satánico se está moviendo por aquí, por estas redes, especialmente de Facebook. Esa foto, este, burlándose, muchos, tristemente, personas que están dando clases de raíces hebreas. Se justifican. Se justifican. No estoy hablando de judíos. Óigame esto bien. Estoy hablando de dominicanos, colombianos, puertorriqueños, menos, de todas partes menos judíos. Óigame esto bien. Que están estudiando raíces hebreas con el fin de justificar la vida desenfrenada que están llevando. Porque una mujer que está estudiando raíces hebreas y es cristiana, es cristiana, y está estudiando raíces hebreas, se doblega todavía más a la presencia de Dios. Porque la vivencia de una mujer judía jamás se va a comparar, jamás se va a comparar a una mujer cristiana. Usted y yo no hemos conocido lo que la mujer judía realmente ha conocido en la ciudad santa de Jerusalén. Entonces, hay gente que está diciendo, yo estudio raíces hebreas, pero lo que han ido para allá, para salirse del cristianismo, una cosa es religión, una cosa es religión. Pero la palabra cristiana nace cuando nace la congregación, la iglesia. Entonces, hoy en día vemos que la gente se despoja y dice, yo no soy cristiana, estudio raíces hebreas, y los frutos, los frutos de una mujer que estudia o de un hombre que estudia raíces hebreas va muy lejos de lo que realmente es una mujer judía y un hombre judío. El primer fruto es que cuida su cuerpo, cuida su cuerpo, no lo exhibe, es lo primero. Con eso la persona cae muerta, muerta. Un judío ortodoso, la rama que sea, un judío mesiánico que ha recibido a Yeshua HaMashiach, a Jesús de Nazaret como su único exclusivo salvador, no anda en vergüenzas, no. Entonces, esta gente, esta gente que están estudiando raíces hebreas, que han rechazado el cristianismo, no estoy hablando de religión, porque la religión nos salva, estoy hablando del cristianismo, del santo evangelio, de Jesús de Nazaret, ellos están, ellos están en contra del arrebatamiento, ellos están en contra de las lenguas, en contra de las lenguas. Y muchos de ellos hablan lenguas todavía, pero sí están en contra del arrebatamiento. Cuídate de estas personas. Y hablo porque tengo el conocimiento y sé lo que te estoy hablando. Cuídate, cuídate. Porque usted ve manadas, multitudes que siguen a estas personas, porque la palabra lo dice. La palabra lo dice, todo esto. Todo esto, la palabra lo dice. Estamos, estamos viviendo. A poquito, mira, a poquito. Debele el glorioso arrebatamiento. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios, para que usted sepa y entienda lo que es blasfemia. Por más oración que usted haga, si usted blasfemo, como estaba hablando una mujer, yo nunca, nunca voy a hablarte el nombre y apellido de una persona para hablarte mal y negativo. Nunca. Pero sí te hablo la práctica y usted sabe de quién estoy hablando. Si te toco nombre y apellido, cuando te voy a hablar algo positivo, algo que la persona se ha movido lealmente a la verdad, como el siervo de Dios, Gigi Ávila. Y se le hace honor, se le hace honor a esta persona. Y se respeta. Pero yo nunca, usted me va a ver a mí moverme así, de decirle no. No, ¿por qué? Porque esa persona que está mal, tiene todavía oportunidad de arrepentirse. De arrepentirse. Y decir, lo que estaba enseñando estaba mal. Lo que estaba predicando estaba mal. Mi conducta, como me estaba moviendo, estaba enseñando a las mujeres que esto era bien. O mi conducta como hombre, que enseñando a los hombres que esto estaba bien, era mal. Esa persona tiene oportunidad de arrepentirse. Arrepentirse. Entonces, la persona que se mueve así y dice, no, pero es que Dios nos manda a contender. No, Dios dice, contiende por mi palabra. No por la acción o práctica de vivir como esa persona vive. No. Eso la gente lo hace para pagar luz. Bochinche. Aquí en el Facebook, en YouTube. Entonces, la gente, espérate, mira, el bochinche cristiano, el bochinche de las raíces hebreas. De ese agudo menciona el nombre de esta persona. Y ahora vamos al canal de ella. Vamos a ver lo que dice ella de él. Eso no es de Dios. Eso usted nos está moviendo en compasión, en misericordia. Ahora, todos somos almas de salvación. Nos hemos confundido. Un pastor hablaba hoy tan precioso. Él decía, todos los errores que yo he pasado, esto ha sido como, pues, somos niños. Somos niños. Pero es muy importante, es muy importante entender lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice la palabra? La palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a la palabra de Dios. Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 3, desde el verso 20 en adelante, Marcos capítulo 3, dice, la palabra de Dios. Y se lea la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hablando sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, para que usted no caiga las fotitos que están pasando, de relajito ese, de la falta de respeto contra el Cielo de Dios, Gigi Ávila, y la blasfemia contra el Espíritu Santo. No pase esa foto. No entre en contienda. Deje esa gente en ese espíritu de error. Porque muchos están como están, por estar yendo detrás de estudios, de muchos libritos, de mucha mujer, de muchos hombres. No, quédese con la Sagrada Escritura, desde Génesis a Apocalipsis. Por eso no toda persona puede estudiar raíces hebreas. No toda persona. ¿Por qué? Porque muchos quieren justificar su vida, su vida de la carne que le gusta, la carne. Tenga cuidado. Hay que morir al yo, al ego, a la carnalidad. De que nos va a ejercitar tanto un cuerpo tan físico y lo espiritual está gordo. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Verso 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Quienes querían prenderle, quienes querían hacerle daño, los suyos, los mismos judíos. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belsebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Miren lo que estaban hablando cuando vieron que Jesús estaba reprendiendo, expulsando estos espíritus. Y habiéndolos llamado, verso 23, le decían en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Mire, si el mismo Jesús nos está enseñando que él usaba parábolas, porque él no le iba directamente a insultar a nadie, a hacerle daño a nadie. Usaba parábolas, ¿por qué? Porque siempre los rodeaba. Los rodeaba los fariseos, los escribas. Siempre te va a rodear gente que vaya en contra de lo que usted está enseñando y predicando. Siempre. Por eso hay que tener misericordia. Y habiéndole llamado, le decían en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Es de la única manera. Pero los mismos demonios no le van a dar al fin a Satanás. ¿Quién se lo va a dar? Jesús. Yeshua. En la segunda venida. Cuando agarre el anticristo y lo meta para allá. Para el lago de fuego y azufre. A inaugurarlo. La gente está, la gente, hay tanta mentira, de tanta visión, de tantos sueños, de tantos testimonios del infierno. No, la gente hay que estudiar. Sí, están siendo atormentadas. Están siendo atormentadas por los demonios. Señor, reprenda. En el Seol y en el Hades. Pero no se ha inaugurado todavía el lago de azufre y fuego que habla la palabra de Dios que es el infierno. Hay que tener cuidado. Es tanta la mentira, la mentira y la falsedad. Tenga mucho cuidado. Y usted, pastor, tenga cuidado a que usted lleve a su iglesia. Por más lengua que hable, por más profecía que hable, por más cántico lindo que tenga, por más sueños que tenga, por más visiones que tenga, por más conocimientos que tenga. Por más apariencia de piedad tenga. Los frutos. Ahí está. Los frutos. Eso es lo importante. De ciertos digo, 28, verso 28, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cuales, cuales quieran que sean. Por eso te estoy diciendo, hay gente que maldicen a Dios. Hay gente que habla mal de Dios. Hay gente que un familiar se murió y la gente se enoja con Dios. Pero oiga esto bien. Aquí viene el punto. El punto que le hable primero. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Cómo es que te vienen a enseñar y que el raíz es hebrea? Y que hasta estas oraciones, por si aquí hiciste alguna blasfemia contra el Espíritu Santo. No, 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 no. Mira lo que te dice la palabra. Si va a hablar algo, explícalo bien. Explícalo bien. Si usted está, usted ha blasfemado contra Dios. Blasfemar en el sentido que usted ha maldecido, que usted se ha enojado, que usted ha peleado. Usted ha hecho eso. Es otra cosita muy diferente. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Lo que estaban haciendo los fariseos. Le estaban otorgando a Jesús de Nazaret, que estaba echando fuera a esos demonios. A ese demonio, el Señor reprenda, con este, dice, mira, mira claramente, dice, con el príncipe de los demonios. El príncipe de los demonios se llama Belzebú. Señor lo reprenda. Hay que estudiar. Hay que tener cuidado. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Mucho cuidado. Enseñe a sus hijos en su casa. Hable con su hija. Hay que tener cuidado. En un abril y cerrar de ojo, la iglesia se va. Y hay muchos burladores. Hay muchos que están de aquí para allá, de aquí para allá, buscando un milagro, buscando una sanidad, buscando una palabra profética, buscando alivio, buscando una bendición. Buscando un mensaje de lengua, una interpretación. Dios tiene su gente, claro que sí, pero tenga cuidado. Pida confirmación a Dios que no es malo. Siempre te lo voy a decir, busque confirmación. Dios, eso que dijo la hermana, esta palabra que me habló. Yo nunca, mire, son raras las veces que yo le digo a una persona amén. Hermana, yo tuve un sueño con usted. Hermana, yo tuve una visión con usted. Hermana, si te dice el Señor y me lo escriben o me llaman, hablan el lengua y hablan lengua y le hablan lengua. Y después dicen, hermana, ¿y qué yo hago? Gracias. Tiene que ser que el Espíritu Santo, porque es el mismo Espíritu, si es el Espíritu Santo hablando, entonces me diga, soy yo hablándote. Porque es importante conocer la voz de Dios. Dios, conozca la voz de Dios, conozca la voz de Dios, las ovejas saben y escuchan y conocen la voz de su pastor, el pastor de pastores, el que está a punto de decirle al cordero que quita el pecado, que quita la culpabilidad por su sangre derramada en aquel sacrificio de madero. Pero, ve, busca mi pueblo, ve, busca mi pueblo, manténgase orando, manténgase menos de lo que usted pueda estar en la calle. Mire, evite, evite, siempre te lo diré, hay lugares que no son, hay lugares que no son para el cristiano. Estamos viendo lo que está pasando acá en los Estados Unidos, lo que estamos viendo, lugares que si fiestas, que si playas, que si los lagos, que está pasando. Gente metiéndose en las escuelas, tiroteando, gente tirando bombas, todo esto que estamos viendo es porque hay una nación que está cayendo, una nación en las tinieblas. Entonces, la gente se enoja por lo poquito que pueda ser un gobernador, que lo poquito espiritual que pueda ser un alcalde, por lo poquito que pueda ser un presidente. Mi alma lava la gloria de Dios. Abran los ojos, que ese poquito espiritual pueda ser mucho con nuestras oraciones. Amén. Cuídate de la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios, que es el único pecado que no tiene perdón. Tu hermana en Cristo, de ese agudo. Amén. Que la paz sea en Jerusalén, que la paz sea en cada judío, que la paz sea en tu vida y en mi vida, y que Dios nos ayude a cada día. A multiplicar esta fuerza y tener coraje y valentía para cada día doblegar esta carne. Amén. No se deje de congregar. Siga adelante. Siga estudiando. Amén. Cuídese. Cuídese de los estudios, las predicaciones, las profecías, los sueños, la interpretación de lengua por estos medios. Cuídese. Hubo Atalaya que le avisó. Tu hermana en Cristo, de ese agudo, muchas gracias por siempre su amor, su respeto, sus oraciones. Amén. Seguimos adelante y siempre que Dios ponga una palabrita, siempre que Dios ponga un mensaje, nos vamos a seguir conectando. Amén. Así que Dios le bendiga más.